Hola Dragonians, aquí estamos de vuelta Estamos ahora probando uno que se llama Deep The Game Vamos a ver que está Ok, vamos a probar que tal está este juego Bienvenido a lo profundo Se llama Deep The Game Oh, este juego no es con wass, es con las flechas Y se golpeas con Z, X, para disparar Oh, te pegas para agarrar las paredes Es un juego platofumore... platofum... 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 Plataformero, perdonen... Mierda... El problema es que hay unos espacios en donde te puedes caer muy fácilmente Vale... Hasta ahorita todo bien Mierda... Aquí les digo... Mierda, casi que me caigo... Que deben tener... Cuidado... Con lo... El control es muy veloz... Y... No es... No es preciso... Joder... No es preciso el control... Pero ahí está... El problema es que salta muy... Alto... Demasiado... Y no salta... No lo dejo planado, nomás... Presiona una vez y salta muy alto... No tiene un control de salto... 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 Bien, hasta ahorita todo bien Voy muy rápido, ¿no lo creen? Mierda Y luego los trampolines no te empujan Bueno, sí te empujan bien, pero cuando caes, caes muy rápido, al igual que cuando saltas No, mierda, güey Es que, joder, güey, está muy resbaladizo el control Ahí está No mames No mames Y luego pierdo todos los puntos, ¿no? Está difícil de controlar Lo que está difícil de controlar es el salto y cuando caes, porque va muy rápido El autor debió de hacerlo más lento, un poco, no tanto Y tener un control de salto, en donde tú tienes que dejarlo más a tiempo aplanado el botón Tiene mucho tiempo que no juego un juego así de plataformeo Plataformeo Mierda Aquí tienes que tener un control preciso Aplanarlo una vez al salto y al lado Mierda Mierda Está difícil de controlar aquí Pero vale la pena Es un grandioso juego, nomás tiene esos defectos de control Sería más fácil que fuera controlable, pero con el control No con las teclas esas Creo que tendrías un mejor control, pero no estoy seguro Lo bueno es que me adapto muy rápido con las cosas Lo malo es que hay ciertas estructuras que no puedo yo llegar fácilmente Mierda 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 Chingados Es que si te detienes aunque sea un momento Tu personaje se va rápido al suelo Chingados Nomás paso este nivel Y Voy al siguiente juego No, no. El problema también es, como dije, el control de asfalto, ahí está, uff, bueno voy a dejarlo hasta aquí, voy a jugar el siguiente juego. Hola dragón, no sé qué hablas, me gusta, creo que es el dragón azul, continuamos con las pruebas de videojuegos que sean así free to play, hechos por compañías independientes o videojugadores independientes, vamos a probar qué tal. Oh, es que están ahí, oh ya veo, este juego fue hecho para apoyar, ok, para apoyar en los hospitales de no sé qué. Ok, esto es un juego. Ahora sí vamos a ver la introducción del juego, porque no pensé que se iba a esquipear. Dice, hey cucho, what's up guapa, tenemos DJs, ok, nuevos DJs, bla bla bla. Se tratan de DJs, parecen ser, y la invasión de nuevos DJs. Dice, hey cucho, vamos a ver la introducción del juego, vamos a ver la introducción del juego. Dice, hey cucho, vamos a ver la introducción del juego. Dice, hey cucho, vamos a ver la introducción del juego, yo soy yo, es un juego tipo beat them up, creo. parece solo que en vez de dar puñetazos lanzas cosas de DJ y tiene algo de gore esta gracia si es como un beat em up pero bien fumado no tan fumado como el otro no puedo arrojar mierda 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 Lo que pasa es que me caí por accidente porque no pensé que me hubiera caído. Parece un grandioso juego, vamos al siguiente juego porque quiero probar más.